Música Todo nos pica rico, ya nos acompaña Música 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 ¡Sabor! ¡Qué bonito tema! ¡Haciendo la acordeón! ¡No, pues vas a grabar! ¡Dame tres por el acero! ¡No, por! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡Qué bonito tandercito! ¡Sena la cumbia! ¡Dice así! ¡La cumbia! ¡El señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a coser! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a brincar! ¡Le damos a la mano! ¡El mi comité organizador gracias! ¡Atra con la vitalina! ¡Vamos a doble comité! ¡Au final! ¡Echalo un buen gringo a los borrachos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya se ha! ¡Cachito, cachito, cachito bonito! ¡Eso! 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 ¡Gracias!